Y bueno señores, hoy nos vamos con este nuevo producto El bello Grafaii EX Box Miren esta locura de caja Aquí adentro vamos a tener dos promos nuevas Una carta gigante y cuatro paquetitos Miren esta locura y como ya es de costumbre No vamos a estar abriendo solamente una de estas Sino un case completo Seis de estas bellezas de caja Y nos vamos con la primera de una vez Para que la revisemos junto a ustedes por primera vez Tenemos aquí el Grafaii EX Jumbo Y vamos a revisar las promos Aquí adentro vamos a tener dos promos Tenemos de primerito el Shrudele Holo, esta es la promo número 99 Y después tenemos el Grafaii EX Que es la promo número 100 Estas dos van a ir directito a nuestro Master Set de promos Y el código para los pelados Y nuestros cuatro paquetitos Tenemos dos de Temporal Forces Uno de Paradox y uno de Scarlet & Violet Vamos a ver como nos va con estos paquetitos La última caja que abrimos nos fue excelente Y bueno señores nos vemos en un ratito Que vamos a estar abriendo todas estas cajas Vamos a empezar con Scarlet & Violet Base En búsqueda de la Miriam Alternativa Y nos vamos con nuestro primer paquetito muchachos Y tenemos El código para los pelados Y una carta atrás para adelante Y empezamos con Energy Riolu, Magneton, Klawitzer, Gribard, Sandaconda, Kati Stradaptor, Flabebe Reverse, Spirito Y Ciclizar Holo En blanco en nuestro primer paquetito Y nos vamos con nuestro segundo paquetito Scarlet & Violet Base Increíble que ya este set salió hace casi un año Una carta atrás para adelante Energy Pawniard Wigglet Threadschool Sandil Forest 3 Rocky Helmet Mabostief Flittle Picnic Y Coridon EX Full Art Miren este pool Wow Tremendo pool para empezar esta apertura Sacamos el Coridon Full Art Miren que belleza de carta Buen pool para arrancar En nuestro segundo paquetito Y nos vamos Con el código para los pelados Y una carta atrás para adelante Energy Fido De Deni Pineco Flittle Lucario El Chessplate Zetitan Paumo Drauzi Y Speedo Full Art Dos Full Art seguidos Miren esto muchachos Estamos sacando Full Art Dos Full Art seguiditos Back to Back Y nos vamos con el cuarto paquetito Y tenemos el código para los pelados Y una carta atrás para adelante Energy de Fuego Energy de Fuego Silly Cobra B Sharp Riolu Go Goat Mock Flor Guest Grident Capsa Kit Oing Colo Y Coal Rock Y nuestro quinto paquetito de Scarlet and Violet muchachos Y tenemos el código para los pelados Energy Mankey, Capsa Kit Potion, Buizel Crocodile, Flamigo Forest 3, Crocorock Drifloon Y Oinkoloink EX Miren esto, nuestro tercer Pool en 5 paquetitos Estamos sacando Buena cantidad de Pools muchachos Y bueno, nuestro último paquetito De Scarlet and Violet Base Y tenemos El código para los pelados Y una carta atrás para adelante Energy, Energy Retrieval Lechon, Slowpoke Watrell, Rocky Helmet Mabo Stiff, Miriam Hypno De Denny Rivers Y Skelledrich Hollow En blanco para terminar Scarlet and Violet Pero bueno, sacamos 3 Pools no tan mal Nos vamos ahorita con Los paquetitos de Paradox Rift En búsqueda del Roring Moon alternativo Vamos a dejar ese paquetito para el final Y arrancamos Con Paradox Rift De una vez Y tenemos muchachos El código para los pelados Y un Energy Y un Energy Minum Snorut Naxlack Plus Cyclizar Simicir Crobat Golbat Reverse Honey Edge Y Wuchi en Hollow En blanco En blanco Nuestro primer paquetito De Paradox Rift Y nos vamos con el segundo paquetito Y tenemos muchachos El código El código Para los pelados Y una carta atrás para adelante Energy Mil Tank Windpot Plus Tandemouse Tulip Don Doso Chantal Tandemouse Reverse Fivas Y Iron Moth Hollow Cero de Dox En Paradox Rift Nos está castigando Paradox Rift parece Tenemos el código para los pelados Energy de Fuego Wiglet Jirachi Naki Parasol Lady Absol Simicir Crobat Swablu Reverse Norman Y Kindra Hollow En blanco Tenemos nuestro cuarto paquetito Y tenemos el código para los pelados Energy Spinda Tinka Tink Tandemouse Dueble Gliscor Future Booster Simi Sage Pansy Reverse Double Y Chiyu Hollow En blanco En blanco Cero de cuatro Muchachos ¿A dónde están los PULS? Cero de cuatro Tenemos el código para los pelados Y un Energy Jirachi Naki Parasol Lady Porygon Simicir Simicir Crobat Windpot Gimgul Y Chienpao Hollow Miren este Gimgul Muchachos Sacamos el bello Gimgul Ya era hora que saquemos algo Miren este PULS Ahí están las piernas De Goldengo También Y bueno Nuestro último Paquetito De Paradox Rift En búsqueda del Rory Moon Y tenemos el código para los pelados Y un Energy Sidra Magby Vanillit Oricorio Snorlax Tincatón Durant Tecnoradar Tincatón Y Volcanion Hollow En blanco Un PULS En seis paquetitos Muchachos Horrible Y bueno Nos vamos con Temporal Forces En búsqueda De cualquiera De las alternativas Porque aquí hay bastante El Gojin Fire No lo hemos sacado En cámara aún Así que esa es la que queremos sacar Y arrancamos con el primero Y tenemos el código Para los pelados Una carta atrás para adelante Y tres cartas a la montañita Vamos a abrir Temporal Forces Diferente Vamos a hacer una montañita De doce paquetitos Y tenemos el código Para los pelados Y tres cartas a la montañita Vamos a abrirlo diferente Para ver si cambiamos la suerte Y el código Y el código para los pelados Vamos a hacer esta vaina Diferente Para ver si sacamos algo Aquí o no Tenemos el código Para los pelados Sacamos el Energy Y tres cartas a la montañita Seguimos 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 Muchachos Seguimos Seguimos Porque vamos a estar abriendo Doce paquetitos En esta montañita Muchachos Algo tenemos que sacar Algo tenemos que sacar Hay mucha gente Que le gustó esta manera De abrir Así que hay que hacerla De vez en cuando Para complacer a todo el mundo Y nos vamos Con el siguiente paquetito Y tenemos el código Para los pelados Una carta Del Energy Y las tres cartas Y tenemos el código Para los laopes Tres cartas A la montañita Y ya estamos En la recta final Muchachos Nuestros últimos Tres paquetitos Y el código Para los pelados Nuestro penúltimo paquetito Y el código Para los pelados Y nos vamos Muchachos Con el último paquetito Tenemos el código Para los pelados El Energy Y tres cartas A la montaña Y nos vamos Con esta montañita De doce paquetitos Muchachos Y empezamos Con un Sableye Reverse Karavana Coraydon Holo En blanco Nuestro primer paquetito Solo Seas Rory Moon Holo En blanco Nuestro segundo paquetito Raichu Senti Scorch Y Iron Leaps EX Miren esto Nuestro primer pool De Temporal Forces Meltan Y Macargo Holo Iron Thorns Cotón Y Bramblegast Holo Slugma Meltan Donsperce Holo En blanco Ligidun Reuniclus Miren esto Melmetal Melmetal Ponita Reverse Sidot Reverse Bramblegast Holo Gollet Reverse Macargo Reverse Ferraligator Holo En blanco En blanco A donde están los pools Muchachos Screamtail Y Iron Thorns Y Iron Thorns Snum Arbok Y Coraydon Holo En blanco Ya se están acabando los paquetitos Grotley Y Melmetal Holo Eso fue todo Por Temporal Forces Cuatro pools Miren esto El Grotley Vamos a ponerlo rapidito En su top loader El Reuniclus Miren esto Rapidito Igual a su top loader Y el Meltan Y Iron Lips Y X La verdad Que sin duda alguna Scarlet & Violet Base Fue la mejor apertura Aquí de doce paquetitos Solamente Cuatro pools Muchachos Pero no creo que nos fue mal En total Sacamos ocho pools De veinticuatro paquetitos No tan nada mal Dos Full Arts Muchos Illustration Rare Y bueno No sé Comenten más abajo Cuál fue tu pool favorito de hoy Si les gustó el video No se olviden de reventar El botón de like Si quieres más videos del canal Puedes preparar que Irribita cualquiera de estos dos No te olvides de suscribirte No te olviden de reventar